El Ejército de los Ejercitos ¿Qué es su situación? Esto no es por el pago, sino por tu despiste. ¿Quieres dejar de repetirlo? Ya me tiene bastante harta, ¿sabes? Me recuerda a mi padre. Cada vez que había algo que no quería contarme, en lugar de callarse siempre me decía, ya hablaremos en otro momento. Nunca quise matar a nadie. ¿Cómo os conocisteis vosotros dos? Dios, te he echado mucho de menos. Tu poder está en decirlo. Verás, ha sucedido algo. Si decimos que no, destrozarán nuestras vidas. El Ejército de los Ejercitos